Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera interpelación urgente la presenta el Grupo Parlamentario Popular, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda sobre la actual situación económica, política y social de nuestro país. Para su defensa tiene la palabra el señor Muñoz Abrines por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Ya, 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 ya lo sé, ya, ya. Sí, señor Tellado. Señora presidenta, nos parece una falta de respeto. Que un miembro del Partido Popular tenga que interpelar a una vicepresidenta que no está en la Cámara. Este es el respeto del Gobierno a la oposición. Y por lo tanto le ruego que suspenda la sesión hasta que la vicepresidenta venga. Comprenderá que no vamos a hablar a nadie. Esto es una tomadura de pelo, señora presidenta. Suspenda la sesión, hagamos un receso y le exijo al Gobierno de España, mientras no convoque elecciones, respeto por esta Cámara y respeto por la oposición. Señor Tellado, si uno hubiera cogido la palabra hubiéramos dicho que esperábamos dos minutitos, pero veo que su afán por intervenir pasa todos los límites. Señor Muñoz Abrines, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Montero, bienvenida. En una muestra más de esa permanente afición por las hipórboles que tiene el presidente del Gobierno, ha dicho que la economía española va en cuet. El problema, señorías, es que su discurso y la realidad, la realidad que pintan desde el Gobierno, es fruto del manejo maestro de la propaganda, y eso yo lo tengo que reconocer, y que les lleva a una excesiva simplificación de los datos y les lleva al mensaje de brocha gorda para ocultar la realidad de una economía y de una sociedad mucho más compleja y que tiene muchos más problemas y que va bastante peor de lo que el Gobierno defiende. Dicen que la economía española va en cohete. Pero ¿de qué tipo, señora Montero? Porque cohetes hay muchos tipos. Hay cohetes no tripulados, es decir, no los guía nadie, no hay capitán a bordo, que es lo que está precisamente ocurriendo en España. No hay Gobierno, no hay mayoría parlamentaria sólida, y por no haber, no hay ni presupuestos, que es lo que el señor Sánchez decía, que era un coche sin gasolina y, por lo tanto, un coche inútil. Es decir, tenemos un Gobierno inútil. Y está también, señorías y señora Montero, el cohete de historias para no dormir, que era una baqueta en la que se hacían viajes imaginarios. Y no hay duda que, si hablamos de imaginación, de eso yo le tengo que reconocer que ustedes tienen mucha. De hecho, tienen tanta inventiva con los cohetes que la señora Yolanda Díaz se sacó de la manga una irrisoria fantasía sobre cómo los ricos estaban construyendo un cohete para huir de la tierra. Bien, señorías del Gobierno del señor Sánchez, tienen ustedes la cansina costumbre de llamarse a sí mismo progresistas. Todo lo que les rodea es progresista. Su programa es progresista. Su gobierno es progresista. Su mayoría parlamentaria es progresista. Pero, más allá del uso desfigurado de la palabra, yo creo que sería muy importante, muy conveniente, recordar en qué consiste el verdadero progreso. El progreso, señorías, es que las personas, los individuos que forman parte de una sociedad, disfruten del mayor nivel y calidad de vida que en años anteriores. El progreso consiste en una evolución constante, de manera que cada generación disfrute de la mayor riqueza que la anterior. Progreso es que el sustento y la alimentación supere al hambre. Progreso es que haya más libertad frente al uso a los autócratas. Progreso es que haya más integridad y transparencia frente a la corrupción. Progreso es que haya más igualdad de derechos frente a la arbitrariedad. ¿Se puede decir, tras seis años del Gobierno socialista y de Pedro Sánchez en España, que los españoles son más ricos? ¿Hay más transparencia? ¿Se han eliminado los problemas del hambre? ¿Tenemos mejor educación? ¿Hay más libertad? ¿Hay más igualdad de derechos? Mire, la respuesta, y lo saben todos los españoles, es que no. Tras seis años de Gobierno, España no ha experimentado un progreso real. En España no se vive mejor, señorías, que hace seis años. No somos ni más ricos, ni más libres, ni más iguales. Todo lo contrario, señora Montero. Hoy hay una economía más vulnerable que hace seis años. Hoy las familias tienen menos poder adquisitivo que cuando el señor Sánchez asumió la responsabilidad en el año 2018. Hoy hay más desigualdad y más pobreza que desde que usted, señora Montero, es ministra de Hacienda. Hoy estamos más alejados del nivel de riqueza y convergencia con Europa. Así que demos algunos datos. Mire, como consecuencia de su política, la renta media de un trabajador, en términos reales, es 600 euros menor que la de 2018. Los ingresos reales de los españoles, teniendo en cuenta la inflación, según datos de la OCDE, que no me los invento yo, son un 5,1% menor que en el año 2019. Hoy las familias españolas, para llenar un carro de la compra, tienen que gastar 130 euros. En el año 2018 eran solo 100. En el año 2018 la renta de los ciudadanos y españoles frente a la media europea era del 93%. Pues fíjese, hoy, tras seis años de viaje en cohete socialista, resulta que nos hemos alejado de la convergencia europea. Ya no representamos el 93%, sino el 88,6. Hemos perdido cinco puntos en riqueza comparativa con Europa. Por lo tanto, señora ministra, ¿qué clase de liderazgo pretenden ustedes vender? ¿Sabes, señora Montero, en qué sí somos líderes de verdad? En pobreza. Mire, personas en situación de carencia material severa. En el año 2017 era un 8,3%. En el año 2023 el porcentaje de personas que están en esa insostenible situación es el 9%. Eso significa que, gracias a su política, señora Montero, y la del señor Sánchez, en estos seis años ustedes han provocado que haya 500.000 personas más en situación de pobreza. ¿De verdad puede estar usted satisfecha y orgullosa de su política? Usted solamente puede presumir de una cosa, de ser una fábrica de pobreza. Es de lo único que usted puede presumir. Yo creo que su gobierno, ustedes, incluyendo también a la señora Díaz por lo que ha dicho en la respuesta, han perdido toda perspectiva. Ustedes han perdido el respeto a los españoles. Lo único que va como un cohete, señora Montero, es el número de ministros. Lo único que va a velocidad de crucero son los altos cargos. Y lo que sin duda va en trayectoria ascendente y ángulo pronunciado es la recaudación tributaria. Mire, mientras que los españoles son cada vez más pobres, su estructura burocrática cada vez es más rica. Eso sí, a costa del esfuerzo de las familias de rentas medias y rentas bajas a las que les hace un enorme daño su política tributaria, especialmente al no ajustar el IRPF por la subida de precios. Eso, señora Montero, no es progreso. Como tampoco es progreso su política institucional, su vocación totalitaria por ocupar las instituciones del Estado y erosionar las reglas de juego y de convivencia básicas de una democracia liberal. Sin ningún tipo de pudor, señorías, han ocupado las instituciones esenciales y relevantes del Estado para poder así imponer su relato político y social frente a la realidad de las cosas. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el CIS, el Tribunal de Cuentas, el Centro Nacional de Inteligencia, Televisión Española, la Secretaría General del Congreso, todas las empresas de la SEPI, que desde luego no las voy a relatar porque si no me quedaría sin tiempo contando todo lo que ustedes han ocupado. Pero desde luego es muy llamativo cómo un gobierno que se dedica con especial ridículo y entusiasmo a descolonizar museos, sin embargo, tenga al mismo tiempo la afición por colonizar todas las instituciones públicas del Estado. Bueno, las públicas y alguna privada también, como ya han empezado a hacer, por ejemplo, con Telefónica. Señora Montero, tampoco es progreso su obsesión y el de su gobierno por provocar intencionadamente ese escenario que estamos viviendo de polarización. El presidente del Gobierno ya dejó muy claro en el debate de investidura que había que levantar un muro entre los españoles. El señor Sánchez ha planteado que España debe ser una sociedad dual y la que de forma maniquea hay buenos y malos, una sociedad en la que lo único que importa es la ascripción a una identidad. Esa política, señora Montero, lo único que provoca es el enfrentamiento, el insulto y el acoso. No es progreso ignorar las bases de la convivencia de la transición. No es progreso llamar fachas y demonizar a todos los que no coinciden con sus planteamientos, con sus objetivos y sus acciones. No es progreso, señorías, atacar la libertad de expresión y de prensa y a los medios de comunicación simplemente porque el presidente del Gobierno no es capaz de aguantar y soportar la crítica. No es progreso iniciar campañas de acoso personal a jueces simplemente porque adoptan resoluciones que a ustedes no les gustan. Y no es progreso gradar permanentemente la esencia de la estructura política, territorial e institucional de la Constitución, que es lo que llevan haciendo ustedes desde bastante tiempo. Miren, señoras y señores, señora Montero, ya hay algo que resulta especialmente importante para que una sociedad pueda avanzar, para que la verdad pueda haber un incremento real de la prosperidad y del bienestar de los ciudadanos. Y es básico que haya seguridad jurídica y confianza en las instituciones. Y, desde luego, no es fácil que tal confianza se pueda dar cuando hay un Gobierno que ha caído en la terrible espiral de la corrupción económica y de la corrupción política. La corrupción de sus tramas y la corrupción de la amnistía. Están ustedes inmersos en una enorme trama de corrupción, una trama que parecía algo limitado a la compra de mascarillas durante la pandemia, pero que, sin embargo, estamos viendo que es algo muchísimo mayor. Las investigaciones están sacando a la luz una red corrupta vinculada al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno más cercano del presidente. Cada día hay una sorpresa, cada día se descubre algo nuevo, cada día hay alguna persona más del Gobierno y del PSOE involucrada. Y ya no son solo mascarillas, son ayudas y rescates a determinadas empresas. Son los encuentros furtivos y nocturnos en barajas con el régimen de Venezuela y la presencia del señor Aldama. Es la adjudicación de contratos con cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno. Es la adjudicación de obras en Adif. ¿Saben, señorías, lo que algunos responsables de Adif, puertos del Estado, el señor Illa, el señor Marlaska, la señora Armengol y el señor Víctor Torres tienen en común? Que todos contrataron a la misma empresa porque se lo dijo con lo. Todos tienen en común que están haciendo todo lo posible para entorpecer las investigaciones. Todos tienen en común que están faltando a la verdad en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado. Y todos tienen en común que ninguno quiere responder a las cien preguntas que presentó el Grupo Parlamentario Popular, sobre todas las incógnitas que hay en relación a las sospechas de corrupción, irregularidades y conflictos de interés que hay en el Gobierno, en el PSOE y en el entorno cercano del presidente. Lo que no es común y lo que no se ha visto en ningún país democrático, señora ministra, es que la mujer del presidente realice determinadas actividades que terminen siendo objeto de investigación por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo que no es común es que un presidente del Gobierno oculte y mienta sobre la situación o el estado procesal de su mujer. Pero fíjese, si la corrupción económica es escandalosa, su corrupción política, por la amnistía, además de un escándalo, es un peligro. Porque la ley de impunidad, que en teoría se va a aprobar aquí esta mañana, es una medida ilegal desde el punto de vista jurídico. Representa una involución democrática desde el punto de vista político. Es una indecencia desde el punto de vista moral, por mucho que desde su Gobierno, señora Montero, se pretenda hacer pasar por algo legítimo y por algo justificado. Porque su amnistía supone declarar la ilegitimidad y la injusticia de los principios recogidos en la Constitución. Supone romper con la igualdad de los ciudadanos y promover la impunidad de los delincuentes. Miren, mientras que el indulto implica una muestra de benevolencia de la sociedad al condenado, la amnistía significa que es la sociedad quien pide perdón al delincuente. Miren, cuando Sánchez habla de generosidad, en realidad lo que está haciendo es hablar de compra de votos. No es el interés lo que persigue, simplemente siete votos que necesitaba para su investidura. Y mire, no se puede ser generoso con lo que no es tuyo. Y la Constitución, la democracia, el sentido de la justicia, así como la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, no es del señor Sánchez. Es de todos y cada uno de los españoles. Por eso, estamos, señora Montero y señores del Gobierno socialista, ante una indecente arbitrariedad, cuyas consecuencias son difíciles de prever, pero que pueden ser muy negativas en el futuro porque deslegitima a la Constitución y, desde luego, desarma al Estado. Y no se engañen, porque fue el artículo 155 de la Constitución y el Estado de Derecho aplicado por la justicia lo que venció el procés. Y es lo que hizo el tener que pagar determinados millones de euros de indemnización y para recuperar el dinero de las arcas públicas lo que hizo desistir algunos. Porque, señorías, la pela es la pela. Esta es, señora ministra, la realidad de la situación económica, social y política de España. Espero que usted conteste algo, aunque también es verdad que, conociendo los precedentes, tengo muy pocas esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Y pedir disculpas por el minuto de retraso. Señor Muñoz, no sé dónde se sienta. Ah, ahí le veo. Bueno, yo creo que después de escuchar su intervención, que yo lo he hecho atentamente, está claro que no tienen ustedes ni proyectos, ni propuestas que hacer a este país, ni ningún tipo de orientación que permita saber exactamente cuál es el modelo de España que ustedes están intentando construir. Probablemente porque la palabra construcción no es algo que a ustedes les resulte cómoda. Es más, están permanentemente practicando una oposición destructiva, una oposición que sigue exactamente, señor Muñoz, los parámetros del manual de la ultraderecha respecto a cómo se tiene que deslegitimar las instituciones, deshumanizar la política, utilizar la máquina del fango para fabricar y para difundir noticias falsas y, en definitiva, restarle valor a la utilidad de los servidores públicos que nos sentamos aquí cada día para que efectivamente se produzca desapego de la ciudadanía respecto a sus representantes y, por tanto, alfombras rojas a los populismos, alfombras rojas a los autoritarismos, en definitiva, intentar conquistar el poder por métodos que no son el del respeto a la soberanía popular que se expresó con absoluta libertad el pasado 23 de julio y que les dijo que ustedes a la oposición, señor Muñoz. Claro, si uno no parte de ahí, si esa realidad no es en la que ustedes se asientan, desde el minuto uno, y me lo tendrá que reconocer, toda la estrategia del Partido Popular ha consistido en acoso a derribo a un Gobierno que consideran ilegítimo solo y exclusivamente porque no son ustedes los que están en Moncloa y que extienden esa ilegitimidad, según usted ha dicho, sí, ahora le voy a explicar por qué, si lo ha dicho. Según usted ha dicho aquí, en tribuna, a las instituciones en las que ustedes no tienen mayoría. Es más, usted ha hablado de colonizar las instituciones y usted ha hablado de ocupar con K las instituciones. Ambas cuestiones, señorías, ahora me dice que sí, por eso tienen ustedes que escuchar, porque si no es que no entienden el argumento. Ambas cuestiones forman parte del ideario absoluto de la ultraderecha, señorías, que es como ustedes no tienen mayoría, en el Consejo General del Poder Judicial se autoproclaman constitucionalistas, pero bloquean la renovación del órgano de Gobierno de los jueces, porque la mayoría a ustedes no les favorecen. Y cuando se trata del resto de órganos que parten de la representatividad de los grupos políticos que estamos aquí presentes en la Cámara, como esas mayorías no les gustan al Partido Popular, pues habla de colonización, de la radiotelevisión española, de la fiscalía, de todos los órganos, en los que ustedes entienden que cualquier expresión que no sea el control del Partido Popular, pues supone una deslegitimación democrática. Esto es, señor Muñoz, lo que usted ha venido a decirnos aquí en la tribuna. Ya sé que a usted le da igual, pero como usted me interpela, pues le tengo que decir qué es lo que usted ha venido a trasladar. Verá, le decía que no le he escuchado ningún tipo de cuestión relativa al modelo político, económico, social que pone usted encima de la mesa, porque evidentemente la política será también contraste entre los proyectos que representamos las distintas formaciones políticas. Si ustedes critican una medida del Gobierno, deberá ser porque tienen una alternativa que presentarle a la ciudadanía, pero es que las palabras alternativas, proyectos o propuestas, como le decía, no figuran en su agenda. Verá, señor Muñoz, preguntaba o hablaba usted de la amnistía, de los indultos, entiendo, de todo aquello que han supuesto elementos que han permitido por primera vez en nuestra democracia, señorías, que las fuerzas independentistas no hayan obtenido una mayoría en Cataluña. Yo entiendo que para cualquier actor político esta consideración debería de tener interés. ¿Qué ha ocurrido para que durante este periodo efectivamente los catalanes hayan optado por alternativas al independentismo que posibilitaría o que entenderían que podría ser mejor para el futuro de Cataluña? Ustedes, es que esta pregunta es que ni se la hacen ni les importa. Les da igual, porque la realidad, señor Muñoz, es que lo que estamos descubriendo con sus afirmaciones es que justamente parecería que al Partido Popular le hubiera gustado que el independentismo hubiera redoblado los apoyos que tenía dentro de Cataluña. Bueno, usted hace una expresión como, ¡qué barbaridad! Si no, ¿me puede usted decir por qué ustedes no se alegran de los resultados del Partido Socialista de Cataluña en esta comunidad autónoma? ¿Me puede usted decir por qué ustedes van trasladando un bulo respecto a que cuando pasen las elecciones europeas será el señor Puigdemont el presidente de la Generalitat? ¿Algo absolutamente ridículo después de que el Partido Socialista ha ganado unas elecciones de forma amplia y además hay un bloque constitucionalista en Cataluña? Porque, claro, ustedes, señor Muñoz, critican permanentemente la política que está permitiendo que los ciudadanos efectivamente vean que el Gobierno tenía razón cuando ha puesto en marcha medidas que han permitido poner los cauces para superar la crispación, para superar el combate que se ha librado durante esta década en Cataluña. Y, sin embargo, ustedes, eso, después de que se celebró una declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña bajo un gobierno del Partido Popular, después de que ustedes permitieron que se celebraran unos referéndums que se esgrimían como una victoria por parte de los partidos independentistas, después de que a ustedes se les escapó del país por la frontera, el señor Puigdemont y este Gobierno tuvo que heredar una situación ya revertida, esta posición al punto de que los resultados en Cataluña dan la razón al Gobierno de que su política está permitiendo que efectivamente sean los partidos que promovemos el diálogo los que se abran camino en Cataluña, ¿qué tiene que decir el Partido Popular que está dándole todo el tiempo coraje que se haya producido la victoria del señor Illa? Nada. Respecto a la situación económica que usted comentaba, por no hablar, porque lo hemos hecho durante toda la mañana, de esa máquina del fango que ustedes permanentemente alimentan, cuando todo el mundo sabe en este país que fue una moción de censura la que desalojó la corrupción que estaba instalada en el Partido Popular y la que el señor Feijóo dijo que venía a regenerar y no han hecho ustedes nada en regeneración de su propia formación política. Pero hablaremos de esto, si quiere usted, la segunda parte, porque me interesa especialmente hablar de la situación económica. ¿Qué es, señor Muñoz, lo que a ustedes de los datos económicos objetivos no les parece correcto? La economía española creció seis veces más que la media de la eurozona en el año 2023. Seis veces más, señor Muñoz. ¿No le merece a usted ese crecimiento ningún tipo de adjetivo? ¿Realmente puede sostener que la economía española no va como un cohete cuando estamos creciendo seis veces más el año anterior y en el primer trimestre el triple de los países de nuestro entorno después de una pandemia, después de una guerra de Ucrania con políticas que han demostrado que las austericidas que practicó el Partido Popular prolongaron las crisis económicas y profundizaron en la recesión y, sobre todo, en la creación de desigualdad por parte de todos los ciudadanos? ¿Qué tiene usted que decir de que España cree cuatro de cada diez nuevos empleos que se crean en la Unión Europea? ¿Que tenemos récord de afiliación de trabajadores? ¿Me dice usted que no con la cabeza? Y entonces, claro, si ustedes también deslegitiman las cifras oficiales que salen de todas las estadísticas de la Unión Europea y de las estadísticas nacionales, pues es difícil que se pueda establecer un debate con rigor con cifras, con datos que son los que ponen de manifiesto y caracterizan la realidad Tenemos récord en creación de empleo récord en empleo femenino 10 millones de mujeres trabajando por primera vez en nuestro país ¿No le dicen nada, estos datos, respecto a cómo se tenía que comportar el mercado laboral después de que ustedes votaron en contra de una reforma laboral? ¿Se pronunciaron en contra de una subida del salario mínimo que dijeron iba a destruir miles de empleos en nuestro país? Porque, efectivamente, para ustedes la precariedad laboral, el abaratamiento de los costes laborales ha sido la política económica que han practicado durante todos los años y durante todo el periodo de gobierno del Partido Popular Y en materia de saneamiento de las cuentas públicas no tiene usted nada que decir respecto a cómo ha ido disminuyendo el déficit del conjunto de nuestro país desde el 10% que alcanzó durante la pandemia de cómo está disminuyendo la ratio de deuda PIB de cómo, en definitiva, señorías, nos estamos situando entre los países que, evidentemente, lo que pretendemos es llevar a cabo una política de estabilidad de las cuentas públicas que no provoque recortes y que no ponga sobre la mesa el que la carga, fundamentalmente, de los esfuerzos recaigan en la clase media y en la clase trabajadora tampoco tiene nada que decir de esta cuestión después de que hace unos días hemos conocido que se ha ya recuperado el poder adquisitivo prepandemia que se tenía por parte de los hogares españoles y, por último, también, señorías, en ese mismo aspecto yo creo que en esta campaña ya de las elecciones europeas sería, bueno, conveniente que el Partido Popular trasladara cuáles son sus propuestas para Europa si efectivamente quiere extrapolar esa política austericida que practicó durante los años de gobierno del Partido Popular concretamente del señor Rajoy o si, por lo contrario, ustedes se definen más en la línea socialdemócrata y porque con ello termino yo les escucho a ustedes cuando están en campaña mutar desde las posiciones socialdemócratas a las posiciones ultraconservadoras desde luego nunca se quedan en las políticas que promueven desde el Partido Popular y no le he entendido correctamente se reclamaba socialdemócrata en esta tribuna en relación con las políticas que hay que practicar en Europa o están ustedes más en la línea del señor Feijó que piensa que en Europa hay una ultraderecha moderada con la que se puede pactar y otra ultraderecha que como que no que le da la pinta que mejor que no en definitiva, señor Muñoz nos jugamos mucho también en materia económica y en materia social en las próximas elecciones europeas y yo espero y deseo que durante estos días cuenten su programa de gobierno porque hasta ahora lo único que han hecho al menos en este Parlamento en el día de hoy es revolcarse en esa máquina de fango sin hablar de las preocupaciones de los problemas que tienen los ciudadanos en el día a día y que tenía que ser el objeto del debate en esta Cámara muchas gracias muchas gracias señora vicepresidenta tiene la palabra el señor Muñoz Abrines cuando quiera gracias señora presidenta señora Montero es que la interpelada es usted quien tiene que responder cuál es su política es usted no yo usted ya verá la política y las propuestas del Partido Popular porque ya nos tocará la semana que viene presentar la moción correspondiente que será a lo mejor una tercera o cuarta victoria de las medidas económicas que hemos presentado en esta Cámara y que le hemos ganado a ustedes aunque ustedes después no las quieran aplicar pero fíjese ha vuelto usted a recurrir una y otra vez al comodín del franquismo la derecha la ultraderecha y ese tipo de discursos mire si cree de verdad que ese tópico le va a funcionar siempre creo que se equivocan porque los españoles son plenamente conscientes de que usted recurren siempre a ese discurso cada vez que tienen problemas cuando surge un problema la trama de corrupción de Colvo la fachosfera cuando ahora tienen problemas con la mujer del presidente pues la ultraderecha y dice ultraderecha buena ultraderecha mala señora Montero tápese un poquito porque fíjese lo que dijo su compañera de gabinete ministra y ahora candidata al Parlamento Europeo el pasado 19 de mayo en el periódico El Correo cuando le preguntaron si podría llegar a pactos con Meloni respuesta depende de la aritmética y si hacen propuestas con arreglan los valores europeos vamos lo mismo que hicieron con Podemos con Bildu y con Buldemont primero digo que no pero si necesito sus votos ya veremos bueno hombre señora Montero un poquito de dignidad han hablado de la máquina del fango la escalada verbal etcétera mire señora Montero esto no son letras y a lo mejor lo distingue mucho mejor ¿sabe quién es? este es Javier Padilla diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid simulando que dispara a la presidenta Isabel Díaz Ayuso ¿sabe lo que tiene este señor en común con su gobierno? pues mire a esta persona Mónica García forma parte de su gobierno marcando tendencia y marcando estilo ¿qué van a hacer ustedes con el señor Padilla? ¿le van a hacer también ministro? mire si de verdad quieren ustedes tener un mínimo de credibilidad respecto a esa intención de acabar con el fango ¿saben lo que tienen que hacer? primero pedir la dimisión del señor Padilla y quitar a la señora y quitar a la señora García como ministra de Sanidad hoy curiosamente no he escuchado a la señora Montero hablar de ese mantra que utiliza normalmente el Partido Popular de nuestra defensa de los ricos ¿no? en tema tributario bueno yo no sé si será por esa aplicación del artículo 18 bis por el cual usted es tan aficionada a hurgar en la situación tributaria de los demás especialmente si son familiares políticos pero mire ya que a usted le gusta tanto hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre la situación tributaria de particulares y hablando de ricos ¿se ha preocupado ya por la situación fiscal de David Azagra? ¿cuándo va a hacer declaraciones a los medios de comunicación en el que usted explique los pormenores de su situación tributaria? ¿o es que lo que usted hace con el Partido Popular sin embargo cuando afecta a los familiares del señor Sánchez no vale? pues mire por cierto le recuerdo señora Montero señora ministra de Hacienda que el señor Sánchez dijo que ser un auténtico patriota consistía en pagar impuestos en España así que tal vez sería una buena muestra de lealtad por su parte hacer algo porque así nadie podrá decir que parte de la familia del presidente no es precisamente muy patriota pero mire hay en este momento y es un dato récord porque no es verdad que se esté creando el empleo que ustedes dicen porque se está repartiendo de hecho el número de horas trabajadas es prácticamente el mismo que el que había en el año 2018 nuestra productividad por hora trabajada es un 25% inferior a la media europea ¿de qué cohete está usted hablando? ustedes no tienen credibilidad porque no dicen la verdad ni al médico ustedes mintieron con los pactos con Podemos con Bildu Pismón mintieron sobre la amnistía mintieron sobre la situación procesal de Begoña Gómez ustedes no pueden ser la solución simplemente porque los ciudadanos españoles han visto a un presidente del gobierno que no sabe diferenciar su posición institucional de la personal y se esconde durante cinco días porque han imputado a su mujer esta es la legislatura que nació muerta es la amnistía lo único que pegaba sus pactos progresistas supuestamente en esta cámara y en estos momentos tenemos que certificar su defunción no hay gobierno porque una parte del gobierno vota en contra de la otra y hay broncas internas permanentes en el gabinete que les obliga a retirar permanentemente iniciativas en esta cámara son ustedes un gobierno en el que el ministro de presidencia llama hipócritas y traidores a los otros cinco ministros de sumar están ustedes completamente agotados así que no solo ya por responsabilidad sino por respeto a todos los españoles disuelvan las cámaras y competen en elecciones muchas gracias muchas gracias señor muñoz para concluir el debate tiene la palabra la señora vicepresidenta primera del gobierno y ministra de hacienda por un tiempo de cinco minutos gracias presidenta claro yo señor muñoz uno tiene siempre o una en este caso tiene siempre la esperanza de que alguno de ustedes se va a subir a esta tribuna y no va a repetir el argumentario de genová como un papagayo que es lo que hemos escuchado esta mañana en cada intervención del partido popular en esta sesión de control yo diría coma por coma tienen ustedes eso sí buena memoria porque se aprenden ustedes de memoria este argumentario para no tener que hablar de lo que realmente importa ¿cuál es su modelo económico señor muñoz? ¿qué propone de su modelo económico? ¿qué tiene que decir respecto a los datos que yo le acabo de dar en creación de empleo? ¿qué tiene que decir respecto a los datos de récord en inversión extranjera? ¿qué tiene que decir respecto a las cuestiones buenas que le ocurren a este país? o también si deja usted de hablar con el señor Bravo probablemente probablemente si usted me escucha pues podrá obtener no, es que está usted hablando con el señor Bravo que podría vamos, que perfectamente podría seguramente replicar su misma intervención no es que no es interactivo señor Muñoz lo siento pero como siempre les digo las sesiones no son interactivas por tanto ¿cuál es el modelo que ustedes tienen? ¿qué es lo que ustedes pretenden hacer en España? porque ustedes cuando se suben a la tribuna dicen que no que ustedes no tienen obligación de trasladar cuáles son las políticas que va a hacer el Partido Popular ¿de verdad cree usted que la oposición su única tarea es acoso derribo al gobierno progresista de turno para esconder que el modelo de país que tienen ustedes debajo de la manga no lo quieren contar porque pasa por la austeridad a ultranza pasa por el desmantelamiento de la sanidad pública pasa porque las becas no aumenten pasa por no dotar de recursos a la dependencia pasa en definitiva por debilitar lo público provocando también un vaciamiento fiscal fundamentalmente señoría en los intereses y ahora sí se lo digo que ustedes defienden que son los intereses de las minorías privilegiadas de los poderosos quienes están ustedes al dictado para realmente practicar unas políticas que atentan contra ese interés general verá señor Muñoz la pensión media en nuestro país desde que gobierna Pedro Sánchez ha aumentado un 34% con el voto en contra del Partido Popular el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 54% con la posición contraria del Partido Popular el abandono escolar temprano se ha reducido un 25% votando permanentemente en contra de las iniciativas en este Congreso o la temporalidad laboral en esa reforma que pudimos sacar adelante gracias al señor Casero y en la que el Grupo Popular también votó en contra y está permitiendo en este momento no solo recuperar niveles de renta sino que en nuestro país se cree empleo se cree empleo de calidad como demuestran los datos en los sectores de I más de Magí y por otra parte que disminuya una precariedad que estaba haciendo que las personas no pudieran formular su propio proyecto personal con el miedo de que no se les renovara su contrato al mes siguiente esa es la política que está practicando nuestro gobierno pero señoría ya que hablaba usted también de las políticas europeas y que hablaba usted bueno de esa indefinición o mejor dicho de ese convencimiento que no quiere expresar el Partido Popular respecto a cómo se tiene que conducir la construcción europea y cuáles tienen que ser los aliados del Partido Popular en el futuro de esa configuración para que efectivamente los valores de los derechos de las libertades de la capacidad de que todo el mundo se incorpore al progreso económico sea una realidad en Europa como lo está haciendo aquí en nuestro país como lo está haciendo en España porque ustedes empiezan permanentemente esta sesión de control desfigurando la realidad a base de las mentiras que ustedes cuentan trasladando que este gobierno nunca responde a las cuestiones que ustedes preguntan y ahora señorías hablando de mentiras le decía yo esta mañana a su compañera que podían mirar a la fila de voz que es quien rivaliza con ustedes en la mentira pero en cualquier caso de verdad señor Muñoz que no mentía el Partido Popular cuando aseguraba que España se rompía por la aprobación de la amnistía y los indultos después de los resultados de las elecciones en Cataluña no era eso una mentira no era una mentira lo que nos dijo la señora Ayuso respecto que su pareja no había cometido fraude fiscal y lo hizo en la mesa con la bandera detrás de la Comunidad de Madrid de verdad que el señor Feijóo no mentía cuando dijo desconocer que Marcial Dorado era narcotraficante de verdad que el señor Feijóo no mentía cuando dijo que España se encaminaba a una profundísima crisis económica de verdad de verdad que el señor Feijóo no mentía cuando dijo que vino a la política para para no condenar y para no usar el insulto cuando está siendo objeto de las mayores infamias que hemos escuchado en los últimos años por parte del Partido Popular y por último señor Muñoz de verdad que el Partido Popular no miente cuando se llama constitucionalista llevando más de 2.000 días sin renovar un órgano simple y llanamente porque entiende que las mayorías no le favorecen va a venir usted aquí a esta tribuna para hablar de mentiras para hablar de mentiras señor Muñoz lo único que tiene que hacer es mirar a sus socios aquí en España y en Europa a la ultraderecha que es conjuntamente con ustedes los verdaderos artífices de los bulos de la mentira de la difamación y de la falta de calidad del debate público gracias muchas gracias señora vicepresidenta vamos a ver ahora la interpelación urgente del grupo parlamentario Vox a la...